Pero con los equipos que por lo regular son considerados candidatos, no sé si están en esas derrotas, ¿mueve algo porque el equipo está sólido durante el torneo? Pues no, no estaban presupuestadas, nosotros queremos ganar todos los partidos, independientemente quien sea rival, hemos perdido contra dos grandes equipos, que es equipo de tradición, de primera edición y que jugó la primera torre pasado, pero creo que mi equipo está muy bien, hoy lo demostró, no me quiso entrar, ellos tuvieron acciones, nosotros tuvimos acciones, el portero para mí fue la figura del partido, pero es parte del juego, pero estoy tranquilo y consciente que tenemos que seguir mejorando, trabajando, y lo más importante es que seguimos arriba y que el miércoles ya tenemos un partido, vamos a darle vuelta a esto rápido y pensar en Cancún. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Buen planteamiento, desgraciadamente como lo dices, no, el tema fue la figura de Morelia, pero creo que en el proceso que vas, que tiene muy poco este equipo, ¿tú cómo te sientes con esta infraestructura que tienes, con este plantel? Porque bueno, estás dentro de los primeros lugares, sigues tan manteniendo en el primer puesto, o sea, ¿cómo va esa, la cuestión de, de todo lo que viene a ti por la vez? Mira, creo que hemos ido mejorando mucho, en el que es nuestro tercer torneo, creo que al principio nos costó, porque era una transición, todo se hizo, creo que en un mes, la transición de, de ser Tampico a, a Atlético de La Paz y de estar nosotros en, en mazoqueros de segunda, liga premier a, a estar en la expansión, nos costó un poquito, creo que el equipo ha madurado mucho, es muy importante la cabeza del grupo, que es el dueño Arturo y después es que es, el presidente que es, este, Samuel Hernández. Creo que le han dado estabilidad al proyecto, es un proyecto serio, le han dado continuidad, ha llegado gente muy importante que nos ha hecho crecer un poco más en el tema de experiencia y ha fortalecido a los chavos que, que iniciaron este proyecto. Vamos bien, falta mucho todavía, estamos contentos porque hemos peleado al tú por tú con todos en la división, creo que este torneo hemos avanzado mucho en tema madurez y cuál que sirve, lo más importante es que dependemos de nosotros, que es un proyecto a largo tiempo y que lo maneja gente muy segue, entonces eso te da una estabilidad para trabajar, estabilidad para nosotros como cuerpo técnico, como jugadores y el staff que encabeza todo Atlético de La Paz, entonces vamos bien, pues eso va de maravilla, seguramente tendremos que seguir mejorando, un día seguir creciendo, seguir aprendiendo, porque el proyecto es para primera división, pero vamos paso a paso y vamos bien, creo. Bueno. Oye, al final del arbitraje por ahí te vi... Ya, uno, uno sale caliente pensando que yo vi algunas cosas, no sé si fueron o no situaciones, en el tiempo yo vi una mano, no sé si fue o no, no es la realidad, este, entonces a lo mejor me quedo con eso, de que pudo haber cambiado un partido, penalti, pero no tienen la culpa ellos, son seres humanos como nosotros, nos equivocamos y es parte del fútbol, de que salí un poco molesto, porque creo que hicimos todo para merecer un mínimo un empate y te vas con las manos vacías, eso es un poco lo que le deja la sensación y a lo mejor la frustración uno la saca con ellos, pero ellos no tienen la culpa, son parte del juego, se equivocan como lo que estamos nosotros y hoy Morelia las metió, nosotros no y pues nos ganaron y así es el fútbol. Jorge, buenas noches. 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 Jorge, hoy tu equipo compite muy bien en una de las tanchas más complicadas de este circuito. Preguntarte, entendiendo que con la temporada que lleva, pues, va a ser muy difícil que se quede fuera de la liguilla, ¿qué lecciones te deja de competir contra este tipo de equipo, lo mismo cuando fue contratante, de cara a la parte importante del programa? Sí, mira, lo que me deja es un gran aprendizaje, no puedes regalar absolutamente nada contra nadie, más contra estos equipos que son equipos muy fuertes, este es un estudio espectacular, con mucha tradición y venir aquí y jugar de todo a tu campeón es maravilloso, ¿no? Quiere decir que vamos creciendo, que nos damos cuenta que podamos competir con el que sea de la división, es lo que me deja el aprendizaje, que si nosotros creemos, si seguimos trabajando, podemos competir con el que sea de la división y estos partidos prácticamente, no os puedo llamar de liguilla, ¿no?, porque son partidos intensos, que uno deja todo y que quiere ganarlos uno como de lugar, pero bueno, es parte de, lo digo, del proceso, vamos bien y la enseñanza que me deja es que podemos competir mientras nosotros nos la creamos y seguimos trabajando con el que sea de la división. ¿Por qué si me permites una pregunta más? Sí. El año pasado que te tocó jugar acá, decías que hay un equipo que está en formación, ya está pasando mucho tiempo, hoy pues la paz se ha convertido en un equipo que es protagonista en este torneo. En el fútbol mexicano no estamos acostumbrados a los procesos, no es de resultados, ¿crees que la clave para que se estén a nuestros resultados sea precisamente la continuidad del equipo desde el proyecto que era mazorqueros? Sí, así nos funcionó en mazorqueros, así está funcionando aquí, en el primer torneo hicimos menos puntos que el segundo, entonces quiere decir que hubo una mejora, nos quedamos a diferencia de goles de calificar, un equipo ganó puntos en la mesa y eso fue a Lebriges contra Cimarrones y eso nos hizo a lo mejor que quedáramos abajo, pero siempre los procesos son importantes, mientras dejes todo, trabajes, es importante trabajar y aprender de querer crecer y escuchar a todos porque creo que todos tienen algo que aportar, uno no sabe todo, entonces, pero sí es importante los procesos, que te dejen trabajar, que te sientas respaldado, que la directiva, el dueño respalde a los jugadores y realmente a la gente que trabaja es muy importante para que un proyecto sea sólido y que tenga futuro, porque si la cabeza no está bien, pues seguramente la estructura hacia abajo no va a estar bien y el equipo no va a estar bien, creo que eso es fundamental aquí en el club Atlético de La Paz, desde antes eran mazorqueros, entonces creo que vamos bien, tenemos que seguir creciendo y el equipo va paso a paso y creo que lo está haciendo con base en un solo. Profe, Júl Velázquez de la Monarquía Futbol, cuando sale previo al partido, ¿qué le dice? ¿Qué le recuerda esta afición? No, es una afición extraordinaria, pues pasé momentos muy agradables aquí, tuve dos años espectaculares, me tocó jugar Libertadores, ese escenario de primera división, yo creo que de los más bonitos del mundo se puede decir, ¿no? Porque son bratos recuerdos y venir aquí, la cancha siempre está espectacular, a la gente, los chaparritos, yo les digo los gremlins de aquí en Morelia, siempre han tenido muy bien tanto la cancha alterna como un estadio y son recuerdos inolvidables, ¿no? Porque pasé una etapa muy bonita junto con mi familia, junto con mi hijo, nació mi primer hijo estando aquí en Morelia, entonces es muy contento de regresar, realmente queda el sabor amargo de podernos ir con puntos a casa, pero siempre venir aquí a Morelia, aquí al estadio, para mí es espectacular y lo disfruto al máximo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias por su tiempo. Listo. Gracias a ustedes, buenas noches. Felicidades. Listo. ¡Gracias por ver el video!